Música ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad me acompaña el ingeniero agroindustrial William Chunga quien nos va a enseñar como preparar fruta en almíbar, bienvenido al programa. Gracias nuevamente, estoy muy agradecido por la invitación y sobre todo para dirigirnos a esos señores o señoras que quieren emprender un negocio. Bueno, como comenzamos acá tenemos un fruto bandera de nuestra región que es el mango, el cual bueno, tiene mucha aceptación en el mercado internacional, pero también llega a nuestras manos pues diversas variedades, aquí tenemos una variedad que se llama Ken. Entonces esta variedad es la que nos sirve bastante para ser un producto que bueno, está dentro del grupo que es las frutas en almíbar. William, antes de empezar con la preparación nos podrías explicar que es el almíbar. Claro, por supuesto, el almíbar es una solución azucarada, o sea, ponemos agua con azúcar en diversas concentraciones. Ya la vez pasada le explicamos el uso de brisómetro, por ejemplo en esta vez vamos a utilizar fruta en almíbar con un almíbar preparado a 50 grados bris. Significa, por ejemplo, que yo tengo un litro de solución, 50% de esta solución va a ser azúcar, por decir, 500 gramos azúcar y 500 gramos va a ser agua. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para la preparación? Bueno, como ya le expliqué, el mango que tiene que reunir ciertas condiciones, tenemos acá lo que es un poco espesante, porque a algunos les gusta el almíbar espeso. Acá estoy utilizando al 0.3%. Por ejemplo, si tenemos mil mililitros, que es un litro, vamos a utilizar 3 gramos. También vamos a utilizar el ácido cítrico. Voy a preparar en esta ocasión 600 mililitros de solución. Para esto yo utilizo acá 300 mililitros de agua. Eso sí, el agua no puede ser cualquier agua. Dictamos una agua blanda. Blanda. Claro, como los que venden bolsas. Bueno, sí, como los que venden bolsas, que se llaman botellones. Botellones. Entonces vamos a empezar. Prendemos nuestra cocinita que nos acompaña. Listo. Vamos a colocar el agua. 300 mililitros. 300 mililitros. 300 mililitros. Y como recordarás, la vez pasada, Maricielo, la vez pasada, tenemos que disolver el semisén. Para lo cual tenemos que adicionarle un poco de azúcar. Exacto. Sacamos un poco. ¿Puedes sacar un poco de azúcar, por favor? Mientras va calentando. Lo suficiente para poderlo mezclar. Claro. Yo creo que tres cucharadas, hasta cuatro. Hasta cuatro. Muy bien. El resto lo puedes adicionar. Bueno, por acá yo voy mezclando. Vas mezclando. El azúcar con el semisén. Voy a agregar el ácido cítrico. En esta oportunidad también, Maricielo, no voy a utilizar preservantes. ¿Ves? Ya se disolvió. Todo bien empieza a hervir. Aquí, cuando empiece a hervir, empieza tu trabajo, Maricielo. Ya empezó a hervir. Ahora sí, podemos adicionar. Es polvoreando. Así es. Entonces yo voy a quitar. Tiene que agregarse bien, porque si no se van a formar los grumos y se va a ver. Dado que el envase que vamos a utilizar es un envase de vidrio. Y ahí se ve todo. Muy bien. Terminamos. Terminamos. Ahora sí, vamos a ver cuánto ha llegado del grado de brisa. Así es. Utilizamos nuestro resaltómetro. Sacamos la muestra. Miramos hacia la luz. ¿Y a cuánto llega? La escala. 50. 50 grados. Así es como es completo. Cumplido nuestro objetivo de llegar a 50 grados. ¿Ves? Bien. Está listo. Dejémoslo ahí calentando. Ahora sí, me vas a ayudar, Maricielo. Ya tengo preparado esto desde acá. La preparamos una más. Sí, preparamos una más. Puedes adicionarlo. Como que te vas ensayando ya que quieres preparar fruta en almíbar. Exacto, sí. Mi mango para julio, agosto. Sorprendes a tus amistades con una fruta en almíbar. Obvio. Así es. Muy bien, ya tenemos listo. Ahora sí vamos a proceder a agregar el almíbar. Aprovechamos que tiene que estar caliente el almíbar para empezar a rellenar, para poder hacer el efecto vacío dentro de la constelación. ¿Cuánto agregamos? Hasta que se llene. No tiene que haber espacios de aire. ¿Te das cuenta cómo salen las burbujas? Muy bien. Eso significa que está retirando el aire, que está atrapado en el interior. Sí, acá está. Ahí está. Se me golpea. Muy bien, entonces ahora sí, como vamos llenando, tenemos que ir tapando para que se logre el vacío. A ver, Maricelo, tienes la oportunidad de cerrar el envasado. Con broche de oro. Con broche de oro. ¿Cuál es el proceso de estirulización? Muy bien. Una vez que tenemos aquí, no nos quedamos contentos porque la fruta aún en su interior no ha llegado a estirulizarse con completo. Entonces lo que se hace en este paso es colocar, por ejemplo, me puedes pasar la olla con agua. Colocamos acá y colocamos los envases. Y fuego baño, Maricelo. Ya. Prendemos. No se le vaya a ocurrir tener agua hirviendo y colocarlos en bases. Flotan, ¿o qué? No, revienten, Maricelo. Ya. Hay un choque térmico, pero lo revientas y malogras por eso. Una vez que rompe el hervor, apagamos y lo dejamos por media hora. Bien, William, entonces mientras que esperamos que empiece a hervir, nosotros pasamos a ver el producto final. Claro, por supuesto. Bien, William, ya tenemos el producto final y ahora vamos a probarlo entonces. Claro, por supuesto. Antes de probarlo, te voy a dar unas recomendaciones. No es tanto con la mergelada que puede salir un producto. Cuando se trabaja con frutas en conservas, en este caso en almíbar, tenemos que esperar un tiempo determinado, el cual llamamos cuarentena. Entonces, eso no puede salir inmediatamente si lo vayan a ustedes a vender. Como mínimo, tiene que esperar unos 15 días para poder estabilizar la concentración de azúcar, tanto en la fruta como en el líquido de gobierno o en la almíbar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Para consumir un producto en conserva, cuando lo tenemos así, hay que revisar que esa parte esté hundida. ¿Por qué? Porque eso me garantiza que tiene vacío. Ha sido un proceso bien atrevesado. ¿Ya? Vamos a degustar. ¿Cuál prefieres? ¿Este o el de acá? Muy bien. Vamos a seleccionarlo. Bien. Escuchemos. Ahí está. Perfecto. ¿Bien? Como corcho de champán. Como corcho de champán. Bueno, a ver. A ver. ¿O lo pongo acá? Como, a ver, como gustes. Si no, aquí en la productora se quedan picones y no dicen. Ah, sí. Bien. Bien rico, ¿eh? Vamos a ver cuánto está. Esto también se ha hecho con 50 grados Briggs. Entonces, aquí te vas a dar cuenta que ha bajado. ¿Con cuánto ha bajado? Uy, hasta 20. Ya ves. Entonces, eso es lo que se espera. Por eso que estos productos no salen inmediatamente. Tienen que esperar. Y eso es lo que tienen que entender las personas que van a iniciar este negocio. Sí, todo bien, William. Muchas gracias por toda la explicación y todas las recomendaciones. Y ahora sí, te invito a seguir disfrutando de Pira Construyente. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.